Hola, qué bueno que continúen con más de Acción 10 en la mañana. Y durante una audiencia especial celebrada en el complejo judicial de Estelí, fueron admitidas nuevas pruebas y se reprogramó el juicio oral y público contra un hombre acusado de haber asesinado y enterrado a una joven. Veamos un reporte que nos brinda Juan Francisco Dávila. Los resultados de dos peritajes genéticos que confirman que el cadáver encontrado en la casa de Rodolfo José García, alias El Popo, corresponden a la víctima Xiomara Cruz Torres. Fueron las nuevas pruebas ampliadas por el Ministerio Público durante una audiencia especial donde el acusado no estuvo presente. Con ambos peritajes esta representación fiscal va a acreditar en el juicio oral y público que los restos del cuerpo sin vida corresponden a los de la oxisa y víctima Xiomara del Carmen Cruz Torres. Pedirle a su autoridad que admita los elementos de prueba nuevo y en consecuencia proceda como el derecho corresponde. Por su parte, el abogado defensor del Popo, Harold Ramírez, durante su intervención cuestionó los argumentos del Ministerio Público y del acusado particular, aduciendo que esta ampliación de pruebas no deberían ser admitidas por la judicial, ya que estaban fuera de tiempo. Su autoridad debe de hacer es revisar si el Ministerio Público cumplió con ambos requisitos, tanto el requisito de forma como de fondo y en caso de ser así, su autoridad deberá darme el derecho a mí como defensa para presentar nuevos elementos. Nuestra ley procesal penal no ata, ni pone un tope, ni amarra al Ministerio Público para poder presentar nuevos elementos ni a ninguna de las partes, porque también pues la defensa sí lo puede hacer. El cuerpo sin vida de Xiomara del Carmen Cruz, de 22 años de edad, quien fue reportada como desaparecida desde el 8 de febrero a raíz de una invitación del Popo, fue localizado 48 días después en la vivienda del presunto autor en el barrio René Barrantes, en Estelín. Para mí ha sido muy duro, porque yo hasta en el hospital estuve, conmigo era bien pegada la chabala. Con la admisión de la ampliación de estas pruebas, el juicio contra el único acusado por este caso de asesinato, Rodolfo José García, fue programado por la judicial para el próximo 25 de agosto a las 8 de la mañana en el complejo judicial de Estelín. Con imágenes de Marlon Dávila. En Estelín, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Adiós.